A continuación, el poema Albolé, Albolé, por María y Carlos, de Quinto B. Albolé, Albolé, reto y verde. La niña del Bellarrostro está corriendo así tú mismo. El viento grande torre y le prende por la cintura. Pazaron cuatro chinetes sobre cata mandalón, con trajes de azucar y verde con largas capas de cruz. Vente a Córdoba, muchacha, la niña no nos escucha. Pazaron cuatro chinetes sobre cintura, con trajes de naranja y espada de la cautiva. Vente a Córdoba, muchacha, la niña no nos escucha. Cuando la gata se puso morada, todos los discursan, pasturco y verde de rama, rosa y mixtos de linda. Vente a Córdoba, muchacha, la niña no nos escucha. La niña de su pido rostro sigue comiendo cintura, con el brazo gris y el viento, ceñido por la cintura. Albolé, Albolé, seco y receta. Federico García Uri. Ahora es deputada en el español de San Cuarabonzo, del alumno de infantil de cuatro años, Joshua L.P. Rivera, que nos va a cantar la semillana, Papá, quiero que me digas. Papá, quiero que me digas, sabían de dónde vino, sabían de dónde vino, sabían de dónde vino. Y el mío de mi mamá apareció en el camino, y el mío de mi mamá apareció en el camino. ¡Veo que me digas! Una cosa que la sueguita, por el cielo de la montaña, por el cielo de la montaña, y cada cuándo le dice, la mia no tiene dueño. ¡Veo! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!